El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del aso del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarca es su verdad. No temerás al terror naturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hoy harás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Dios, escucha mi clamor. Escucha, oh Dios, mi amargo clamor. Guarda mi vida del terror del enemigo. Dios, protégueme de la conjura de los malvados, de la conspiración de los malhechores. Ellos afilan su lengua como espada. Lanzan como flechas palabras envenenadas. Disparan a escondidas contra el inocente. Le disparan por sorpresa sin temer nada. Entre ellos se animan a hacer el mal. Hablan de tender trampas ocultas diciendo, ¿Quién se dará cuenta? Andan maquinando crímenes. Llevemos a cabo nuestro plan, que el interior del ser humano y su corazón son insondables. Pero Dios les lanza una flecha y caen heridos de repente. Su lengua se vuelve contra ellos, cuando los ven agitan la cabeza. Todos entonces sienten miedo y pregonan la obra de Dios, comprendiendo su preceder. Que el justo se alegre en el Señor, que en él ponga su confianza, que se enorgullezcan los rectos. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, vibra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de mi gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos, y volverán y serán avergonzados de repente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.